Hola, como siempre un gusto que nos acompañes. Y antes que nada, una gran disculpa por este tiempo en que de verdad no hemos podido seguir compartiendo información. Pues tuvimos un gran contratiempo. Desgraciadamente, pues nos tocó ser blanco de la inseguridad y sí, nos asaltaron. Gracias a Dios, los estragos pues solo fueron cosas materiales. Sin embargo, esto retrasó grandemente nuestros planes. Y la verdad, pues también este contratiempo nos dio mucho trabajo extra, porque aunque suene un poco, pues digo yo, increíble, porque de verdad, pues uno entiende que se hayan llevado el equipo de cómputo, el equipo de medición, las bombas de aspersión. Pero se llevaron hasta el sistema de riego y hasta los tinacos. Y dejaron este porque cuando intentaron bajarlo, yo creo que se les cayó y se rompió. Pero bueno, lo que realmente me cuesta trabajo entender es que hayan destruido nuestras plantas. Sí, literalmente se ve que bailaron arriba de ellas. Eso fue algo que nos dio mucho coraje. Sin embargo, lo que más nos dolió, pues fue que se llevaran todo nuestro archivo, nuestras notas, nuestros desarrollos, el desarrollo de la variedad de fresa que veníamos manejando y algunas otras investigaciones. Pero en fin, pues la cuestión es seguir adelante o no. Así que seguiremos compartiendo información y continuaremos con nuestra serie del cultivo de lechuga. Y les comento que esto efectivamente nos ha llevado mucho tiempo, porque aquí en el CTH somos un colectivo de trabajadores voluntarios. Y realmente cualquier cosa que se haga en el CTH de verdad que nos da mucho trabajo. Y claro, fue muy triste el no poder cuidar a nuestras plantas por quedarnos sin nuestro sistema de riego. Y en el tiempo que hemos nuevamente reunido las cosas para echarlo a volar, pues también tuvimos oportunidad de varias cosas. Así que en este colectivo, pues también surgió la idea de hacer un nuevo canal totalmente alejado de las cuestiones de hidroponía. Pero pues eso sí, muy interesante como de las cuestiones pues humanas, digámoslo así, en las cuales me permiten colaborar un poco. Y ojalá tengas oportunidad de echarle un vistazo. Cosa que definitivamente agradecemos. Y pues también este contratiempo nos dio la oportunidad de cambiar de herramientas. Sí, ahora tenemos un nuevo formato para nuestros videos. Ojalá te gusten. Y bueno, sin más, pues nos vemos en el próximo video e iniciamos la serie del cultivo de lechuga. Y ya sabes, para cualquier cosa, aquí estamos. Y una gran disculpa por no haber podido contestar algunos comentarios. Ya estamos en eso. Y ahora sí, pues mientras no suceda otro imprevisto, aquí seguiremos con mucho gusto. Y agradecemos infinitamente tu comprensión, ya que por el momento nos resulta imposible compartir semillas de fresa y de lechuga. Pues hasta esas se llevaron, que les comento. Pero bueno, en poco esperamos poder estar nuevamente en condiciones de compartirlas. Así que pues ya sin más comentarios, los invito a ver el canal de tuyo. Y pues con mucho gusto nos vemos en nuestro próximo video.